Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Una alimaña, un traidor vendepatria. Haga lo que haga, siempre va a fracasar. Eso que lo dé por sentado y por seguro. Todo lo que él haga, siempre va a ser un fracaso, porque él es nadie. Queda demostrado, sobre todo, la lealtad y el patriotismo, la valentía de este pueblo venezolano, ¿verdad? Y lo vamos a seguir haciendo. Donde sea, basta para una revolucionaria. Siempre, porque están en todos lados. Los revolucionarios están en todos lados. Bueno, hasta en el último rincón de Venezuela. Allí está la revolución. Hay revolucionarios, hombres y mujeres, dispuestos a dar la vida por su patria. Mira, nosotros 100% defendemos nuestro territorio. Que llegue por cielo, mar y tierra, lo vamos a atrapar. Nosotros claritos. Nosotros claritos con nuestra patria. Esta es nuestra patria y la defenderemos. Ellos están pataleando. Es como cuando algo se está ahogando y está pataleando. Está tirando los últimos zarpazos. Entonces nosotros tenemos que estar activos. Ellos subestimaron. Nos siguen subestimando. Creen que nosotros no les vamos a dar en la boca. Esta es nuestra patria y nos la defenderemos. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia. La Iguana.tv